¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Batcher, el juego carnicero tipo Doom a los Retro Game, Retro Game de los años 80 por cierto. Espero que os esté gustando la serie, yo lo estoy disfrutando bastante, gráficamente no es una maravilla, ni mucho menos, ni siquiera dentro de lo retro, pero es que es muy divertido, es muy divertido, es adictivo, es difícil, es rápido, es frenético, es bestia y la música mola mogollón. Ya sabéis que ahí abajo tenéis la caja de descripción con mis redes sociales para que podáis acceder a ellos, podáis enterar de ciertas cosas que comunico por allí y además tenéis la afiliación, mi afiliación a ISAM Gaming para poder comprar juegos baráticos y además ayudar al canal, ¿vale? Venga, vamos a darle caña y vamos a seguir con la quinta base, creo recordar que es la quinta base, ¿es la quinta? Sí, es la quinta base. Vamos a ver. The Last City, la última ciudad. Pues vamos a darle caña, pero eso se está poniendo bastante divertido, ¿eh? Venga. Arma nueva. Oh, yeah. Railgun. Vamos a darle escopeta, rifle de asalto. Escopeta. Y vamos a coger todo eso que me viene de luna. Ey, ¿dónde ibas? Open. Pues... No sé qué usar. Grenade launcher, railgun. ¡Fuera! Fuera. ¡Fuera. Un rato. Escudito para malo, tío. ¿Qué te pasa, hombre? ¡Fuera! Eso va a estar chungo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, hombre! ¡Ladillitas! ¡Procede, procede, procede! Venga, vámonos, 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 macho. ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera, cabrón! ¡Vaya, cabrón! Vaya pepinardo que me ha dado, ¿eh? Acabando con la penita Uno menos Dos menos Tres menos Quemadico, quemadico sabe mejor ¡Hala, chaval! Como me han dejado Flamethrower ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Fuera! Amigos ¡Madre de Dios! ¡Joder, tío! ¡Ope! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Estamos! ¡Oh, yeah! Nivel 2 Esto era el 1 Esto era al principio, chicos Y vamos a darle caña ¡Fuera, hombre! ¡Como grita, majo! ¡Fuera! ¡Y a Leo! Sí, pero me gusta ir con la escopeta bien cargada ¡Ahí estamos! ¡Madre de Dios! ¡Corre! Esto se pone divertido 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 Divertido, eh Estoy seguro de que ahora abren esto ¿No? Pues nada Vamos a seguir Divertido Hijo de perra ¿Ya cómo corren? Ya veréis Os vais a quemar Es muy salvaje Esto es muy salvaje Te lo ¡Era! ¡Oh, ya! ¡Toma! Me voy, tío, me voy A ver si me vas a hacer daño ¡Venga! Que solo nos quedan dos niveles ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es una especie de facility, ¿no? ¡Toma! ¡Exterminalos! ¡Hola, chaval! Que tienen lanzamierdas esos Y armas potentes, ¿eh? Me estoy volviendo loco, ¿eh? ¡Aですlaria! ¡曾m astathlemics! ¡Viva! 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 Fuera Joder, macho Pero es que esto es la muerte, chaval ¿Pero dónde vais? Me van a despellejar vivo ¿Pero no? ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¡Y el que andamos con la puta policía! ¡El pandía! ¡Hombre! ¡A casa! ¡Antes de irme! ¡Ah, si me gusta! ¡Oh, jodéis! ¡Oh, yeah! ¡Puf! ¡Y el último nivel! ¡El más desafiante de todos! ¡Me imagino que va a ser muy divertido, como siempre! ¡Toma! ¡Cógelo! ¡Amigo! ¡Yo no sé si me tendré que poner a lanzar granadas! ¡Friend Thrower! ¡Perfecto! ¡Me quieren reventar el culito! ¡Me quieren reventar el culito! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa arma es buena! ¡Como mola! ¡La gramo la macho! ¡Railgun! ¡Me reviertan! ¡Me reviertan, eh! ¡No! ¡No! ¡No se abre por aquí! ¡Tengo que darle! ¡Tengo que darle la puerta! ¡Joder! ¡Armas peligrosas ya, eh! ¡Joder! ¡Armas peligrosas ya, eh! ¡Platanicos! ¡Platanicos! ¡Platanicos aquí! ¡Oh! ¡Pica! ¡Mucho! ¡Oh! ¡No! ¡Mucho! 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 ¡No le gusta, eh! No, no os vayáis Solo estamos hablando No le gusta No le gusta a nada Ese no sabía para dónde ir Ya Ahí está Vamos, asoma ¿Lo vienes? Vale Voy mal, eh Y va mal Esto va a ser harto, esto va a ser harto, esto va a ser harto No, 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 no Uff Cuánta muerte, eh Se me ha escapado, eh Qué perro Greenade launcher Greenade launcher Fuera Bueno Pues creo que ya estamos, ¿no? Todo a tope Escudo a tope Armas a tope Y... no Bueno Talvez Quasi Bien Ya Quo 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 Me van a apetar, me van a apetar. ¡Madre! ¡Madre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Claro que sí! Y siguiente base, siguiente nivel... ¡Destruido! ¡Level complete! 107 muertes, 7 minutos, 31 segundos. Vale, perfecto. Y nos vamos a The Gate. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este siguiente let's play, este gameplay de este juego... bestia rápido, de casquería, bueno, hay gente que me dice si fuera un poco más moderno este juego pues sería un Doom o algo así, ¿no? Lo que pasa es que este es un Doom plataformero luego el Doom antiguo pues ya sabéis que es un Doom ya un poco 3D cuando se empezó un poco pues a procesar esa información en los videojuegos y se empezó un poco a flirtear con el 3D y ahora mismo Doom es una obra maestra que flipas podéis verlo en el canal, por cierto tenéis ahí la serie está cojonuda y esperando a que salga Doom Eternal, claro ya sabéis que podéis suscribiros que es gratis, chicos es gratis y está ahí abajo y nada más a seguir bien, ser buenos y nos vemos en el próximo chao, chao ¡Gracias!